Lo que empezó en una canción, de pronto un día se convirtió en la más bella y dulce melodía Aleluya, Aleluya, Aleluya Antoll 1, 00 foc pruebas, se convirtió yiyoruz Traducido por Marie Arias Buenas noches a todos. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a todos los grupos que cierren sus ojitos. Padre, en este día venimos delante de tu presencia, con Enrique y Mayra, mi Dios, que quieren que tú seas testigo en esta noche de su unión. Padre, los bendecimos y declaramos que esta noche, Señor, tu Santo Espíritu está entre nosotros sellando este pacto. Gracias te damos, Señor, en el nombre del poder sobre Jesús. Amén. Voy a sentarse. Hoy estamos reunidos para celebrar esta unión. Esta unión la estamos celebrando hoy aquí entre amigos, pero aquí hay un testigo que es el más importante, y es Dios. Ese es el invitado más importante en esta noche, porque el Espíritu Santo hoy está aquí para testiguar entre ustedes. Hoy ustedes decidieron traer su relación delante de la presencia de Dios para que sea bendecida, y eso va a abrir grandes puertas a su vida. El matrimonio es un pacto, no es un pacto de suerte. Es un pacto que Dios estableció entre el hombre y la mujer. Al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, creó la primera institución, antes que la iglesia, antes que todo, creó el pacto de su matrimonio. Que dijo, el hombre será una sola mujer, y dejará a su padre y a su madre y serán su sola carne. Hoy ustedes están aquí para ser una sola carne delante de Dios. Ustedes han vivido mucho tiempo viviendo, es como matrimonio, pero hoy ustedes han abierto una puerta para que Dios entre en su casa. Amén. Entonces, el matrimonio es un pacto, y el pacto requiere sacrificio. El pacto es un sacrificio de ambas partes. Normalmente, el matrimonio, desde el punto de vista civil, el del hombre, es un contrato. Es un contrato legal que se puede deshacer en cualquier momento, pero el pacto es insolubrio. El pacto requiere sacrificio de ambas partes, sin importar si la otra persona cumple su parte del pacto. No importa, cada uno tiene que cumplir. Amén. Con esto, obviamente, establecemos que Dios espera que cada uno cumpla por lo que le corresponde, sin tomar en cuenta lo que haga la otra parte. Entonces, cada uno de ustedes tiene una función dentro del matrimonio. Tiene una posición. Cuando Dios estableció esta relación y creó a la mujer, Enrique nunca la creó ni de la cabeza, para que no se enseñara aquí, ni de los pies, para que no la mantengas, sino que la sacó del costado, del lado del corazón, para que la protegieras, para que la hagas. Esa es la función que un hombre debe establecer en una mujer, es protección. Por eso Dios nos hizo más fuertes, nos hizo y nos puso la responsabilidad como sacerdotes de ser la cobertura de nuestra mujer o de nuestra esposa. Ahora, con el pacto, vamos a tomar bien un compromiso bíblico con Dios, de parte de ambos, de sus primas necesidades básicas de cada nuevo pobre. Ahora, Enrique, ¿cuáles son las necesidades de Mayra? La necesidad de Mayra se necesita ser amada. Tú no puedes asumir en un momento que ella ya no lo sabe, siempre tienes que manifestarlo. Ella tiene que sentirse protegida, tú no tienes que ser el pilar dentro de la casa, el primero en la vida, el primero en la busca de Dios, el primero en la vida, el más. Tienes que ser el primero en todo, porque eres el modelo no solo de ellas, sino de tus hijos. Ellos no van a hacer lo que tú digas, ellos van a hacer lo que te vean hacer. ¿Ok? Y eso es bien importante, porque eres el modelo de tu casa. Entonces, esa es la necesidad de Mayra. Mayra necesita tener un hombre que sea sacerdote y cabeza en su casa. Aquel que le dé dirección al futuro de ustedes y de sus hijos. Aquel que se pueda parar delante de Dios y representar a su familia delante de Dios, y que represente a Dios delante de ellos. Porque lo que tus hijos vean, a través de ti es lo que van a ver de Dios. Si tú eres un buen sacerdote, ellos van a recibir eso. Amén. 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 Ahora, dice la palabra. Amén. 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 La corona porque la corona es aquella que también protege en tu oración, ¿ok? La corona tiene que ver también con que tú eres la que levanta oración alrededor de tu casa Pero sobre todas las cosas tú tienes que arruinar a este hombre Tienes que respetarlo Tienes que saber que cuando tú hablas con él, lo tienes que hacer con respeto Porque tienes la autoridad que Dios te dio Si dice la palabra que contra la autoridad no se levanta, contra Dios mismo se levanta Entonces tú tienes que entender que está en la cabeza de tu casa Y que tú tienes que hacerlo respetar con tus hijos también y con cualquier persona Tú nunca vas a permitir que nadie hable del carácter de tu esposo Ni tu familia Ni tu familia Tú tienes que ser esa mujer a mi alrededor de tu marido Cuidando el carácter de él y cuidando su nombre Para eso tú eres lo que llaman la palabra del Espíritu ¿Ok? Entonces, es importante que tú tengas esa admiración por este hombre Que tú tengas que hacer respeto Que cuides sus necesidades también Y que lo veas a él como una representación de Dios en tu casa ¿Amén? Porque lo que tú hagas con él es tu símbolo para él ¿Me entiendes? Entonces es muy importante eso ¿Amén? Amén Ok ¿Por qué hacemos votos? Los votos Los votos Los votos no hay que poner en su palabra que salen del corazón Dándonos a conocer el compromiso de armar acorde para toda la vida La confesión de su boca Dice la palabra que es lo que la boca confiesa ¿Amén? Los votos son una confesión del corazón Es algo que tiene que salir del corazón de cada uno de ustedes Porque dicen que de la abundancia del corazón Haga la boca ¿Amén? Yo me quiero volver a ver que ¿Ok? Yo voy a pasar el micrófono Enrique ¿Tomas tú a Mayra Como tu esposa Como tu legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio Según lo ordenado por Dios Sí ¿Sí la tomó? Sí la tomo ¿Prometes amarla, protegerla y cuidarla? Sí la tomo ¿Prometes vivir con ella siempre y serle fiel toda tu vida? Sí ¿Prometes ayudarla a cumplir el llamado de Dios en su vida? Sí Amén Mayra ¿Tomas tú a Mayra? ¿Tomas tú a Mayra como tu legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio? Amén Sí lo acepto ¿Prometes amarlo, honrarlo, admirarlo y respetarlo? Sí, acepto ¿Prometes vivir con él siempre y serle fiel toda tu vida? Amén Sí, acepto ¿Prometes ayudarlo a cumplir el llamado de Dios en su vida? Sí, acepto Ok, pásale el micrófono Ahora yo quiero que repitas conmigo Mayra Mayra Quiero que se tomen de las manos Estas son las manos de tu mejor amigo Estas son las manos de tu mejor amigo Fuertes Fuertes Jóvenes y llenas de amor Jóvenes y llenas de amor Estas manos que sujetas hoy Estas manos que sujetas hoy Que trabajarán al lado tuyos edificando nuestro futuro Que trabajarán al lado tuyos edificando nuestro futuro Estas son las manos que te protegerán Estas son las manos que te protegerán Y que protegerán a nuestros hijos Y que protegerán a nuestros hijos A medida que pasen los años A medida que pasen los años Ahora Mayra Enrique Enrique Si se pueden tomar la mano de alguna forma Estas son las manos de tu mejor amiga Estas son las manos de tu mejor amiga Suaves Suaves Jóvenes y llenas de amor Jóvenes y llenas de amor Estas manos que sujetas hoy Estas manos que sujetas hoy Mientras yo prometo amarte Mientras yo prometo amarte Respetarte y serte fiel todos los días de mi vida Respetarte y serte fiel todos los días de mi vida Serán las manos que sostendrán a nuestros hijos Serán las manos que sostendrán a nuestros hijos Y te darán apoyo y ánimo Y te darán apoyo y ánimo Para que juntos Para que juntos Persigamos nuestros sueños Persigamos nuestros sueños A medida que pasen los años A medida que pasen los años Amén Es el momento Que aunque lo leímos En el mundo espiritual Tienen un peso esas palabras En el mundo espiritual Todo lo que conversamos tiene un peso Por lo que cuando seas en esa promesa No se la están haciendo delante de mí La están haciendo delante De una congregación de ángeles Que están aquí también Y delante de Dios sobre todas las cosas Que están tomando todo lo que ustedes han dicho Amén Ahora vamos a hacer la entrega de dominión El anillo simboliza La unión de dos personas Unidas por un pacto La Biblia dice Que Dios hizo un pacto como él Dios hizo un pacto como él Puso en el cielo El arco de él como señal Del mismo y dijo lo veré Y me acordaré del pacto Perfecto El anillo es de un metal precioso Y simboliza la unión eterna Por eso no tiene fin Ya los tienen Entonces El anillo representa también Algo que Me gusta decir El anillo representa El compromiso Cuando tú andas en el anillo Representas que eres un hombre Y una mujer Y una mujer que tiene un pacto Donde tú vas La gente que ve Dicen que ella es una mujer casada No voy a decir Que tiene un dueño Porque no Esto no es de propiedad Pero sí va a decir Que es una mujer Que tiene un esposo Que tiene una cabeza Y tiene un representante Igual Va a ser contigo Cuando te vean Con el anillo Cualquier persona va a saber Que tú eres un hombre De compromiso Que el anillo representa Un compromiso Entre dos personas ¿Ok? Ahora Yo te quiero que Ahora Vamos a pasar Puedo pasar Por acá Tú vas a poner Víctor tomando la mano De Mayra Dije estas palabras Mayra Mayra Con este anillo Con este anillo Símbolo del pacto Símbolo del pacto Me caso contigo Me caso contigo Lo declaro delante de Dios Y de estos testigos Lo declaro delante de Dios Y de estos testigos Y prometo serte fiel para siempre Y prometo serte fiel para siempre Con este anillo Con este anillo También sello mis votos También sello mis votos Y prometo vivir fielmente contigo para siempre Y prometo vivir fiel siempre contigo para siempre Con el anillo Mayra Toma la mano Enrique Y repite conmigo Tomando la mano no le diga esta palabra Enrique Enrique Con este anillo Con este anillo Símbolo de pacto Símbolo de pacto Me caso contigo Me caso contigo Lo declaro delante de Dios y de estos testigos Lo declaro delante de Dios y de estos testigos Y prometo serte fiel para siempre Y prometo serte fiel para siempre Con este anillo Con este anillo También sello mis votos matrimoniales También sello mis votos matrimoniales Y prometo vivir fielmente contigo para siempre Y prometo vivir fielmente contigo para siempre Pon el anillo Ok Hay un pacto Que es el pacto más grande que existe Que es el pacto de amor más grande que ha existido Y es el pacto de la cruz Es el pacto que hizo Jesús Cuando fue a la cruz Para morir por nuestros pecados Y que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios Ese pacto Dice que Nosotros lo celebramos Cada vez Que hace boda Comió Y hoy yo quiero hacer la Santa Cena con ustedes Como señal de este pacto Delante de Jesús Así que Tomen su pan Y el vino O el vino de agua Pero antes de hacer eso Yo quería hacer algo Yo quiero que todos los dos se pongan en este momento Y cierran sus ojos Quiero decirles una cosa Como ministro de Dios Mi mayor compromiso Es hablarte del Evangelio Y Hoy aquí estamos todos reunidos Celebrando Algo Celebrando un matrimonio Celebrando esta unión Pero me voy a decirle que para muchos de ustedes Hoy había una Cita divina Con Dios Yo quiero que todo el mundo Cierre sus ojos En este momento Y requiere conmigo esta oración Que lo va a perseguir Usted Por el resto de sus vidas Porque Cada vez que uno confiesa a Jesús Como Señor Salvador Dice la palabra Que somos Y nuestro nombre Es escrito Y el nombre de la vida Así que requiere que todos Recibrense conmigo Padres especiales Padres especiales En este día En este día Yo reconozco Yo reconozco Que soy un pecador Que soy un pecador Y que mi pecado Y que mi pecado Me separa de mí Señor Señor Perdóname Entre mi corazón Entre mi corazón Seré mi Señor Seré mi Señor Seré mi Salvador Y en este día Y en este día Yo reconozco Yo reconozco A servirte A servirte Por el resto de mi vida Por el resto de mi vida Amén 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 Vamos a tomar Vamos a tomar la santa cena Como señal del pacto Yo reconozco Dice el Señor Hacer dentro de mi sangre Hacer dentro de todas las veces Lo que ustedes fueron antes Cada uno Antes de conocerse Y lo que son Ahora delante de Dios La arena representa Lo indivisible Que es el alma Yo quiero que cada uno Ponga su porción de arena Ponga tuya También Eso simboliza Sus vidas Uniéndose En un solo En una sola carne Eso es lo que representa Cuando dice Que ahora serán Una sola carne Eso representa Cada uno de ustedes Está bien eso ¿Ya? Sí Ahora Si esto se bate Esto es el matrimonio Dos personas ¿Usted cree que esta arena Se puede vivir? ¿Tú cree que esta arena Se puede vivir? Así es el matrimonio Es indivisible Esto representa El matrimonio Esto representan Ahora a ustedes Porque ahora Están delante de Dios Así Como Como Somos Amén Yo les voy a decir Maestro Lo que ustedes Acaban de hacer Va a ser una bendición De quien nos dice A mi casa Es una bendición Dice la palabra De Dios Que las bendiciones Para los que obedecen A Dios Son muy grandes Amén Mira lo que dice La palabra Y vendrán sobre ti Y te alcanzarán Todas estas bendiciones Y se escucha La voz de Jehová Tu Dios Y se escucha La voz de Jehová Tu Dios Bendito serás En la ciudad Y bendito en el campo Bendito serás En tu entrar Y bendito serás En tu salir Jehová Te rogarán Todos tus enemigos Que se levanten Contra ti Ustedes ahora Son unos bendecidos Saben que Tienen Un bebé Provenido Tienen Mi hijo Saben que Ahora Me tiene una nueva Para todos Ustedes Yo sé Que muchas puertas Se van a abrir Para ustedes Muchas Bendiciones Por eso Dios va a abrir En la vida De ustedes Y en sus familias Porque saben Que lo que ustedes Están haciendo Lo que han salido A toda su familia Alcanza a toda su familia Yo le voy a pedir A todo el mundo Que se ponga de pie Y se entiende A sus manos Porque yo quiero Hacer esta oración Sobre ellos Padre celestial En esta noche Tómese de las manos En esta noche Yo vengo delante De tu presencia Señor Para nos olvidar De tu estado Señor Señor Yo bendigo Este matrimonio Enrique Bendigo su casa Bendigo Todas sus generaciones Y todo lo que Las obras De sus manos Elabora Y Dios Va a ser Bendecido Y multiplicado Yo declaro Que por donde ellos Caminen Todas las puertas Casiadas Y que donde ellos Van Señor Tú vas con ellos Padre yo Ahora lo bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Lo declaro Marido Y cumbia Por empezar Y de tu Felicidades De tu Felicidades El matrimonio Castigo Por la familia Castigo Amén ¡Buen saludos! Gracias por ver el video